Sean muy bienvenidos a Noticias al Día. Su visita nos compromete. ¿Para qué más que la verdad? Cuando nos visitan, analizan lo que decimos, dan el seguimiento a diario con su audiencia de un periodismo que queremos que trascienda, es cuando nos sentimos más obligados a poder decirles gracias, gracias por ser parte de Noticias al Día y por acompañarlos. Saben que siempre hemos establecido, y ha sido uno de los principios que más tratamos en los medios de comunicación que nos conceden la oportunidad, es de que debemos en todo momento buscar el respeto a la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y dentro de esto está la obligatoriedad del Estado de brindarnos una educación laica, gratuita y obligatoria. Y en esto no descansaremos como no lo hemos hecho nunca, menos estar de acuerdo en la forma en que a veces algunas dependencias de gobierno soslayan la situación y de alguna manera quieren justificar que se cobren cuotas en las escuelas, aun cuando enfatizan mucho que no son obligatorias y que son producto de lo que hacen las asociaciones de padres de familia, que por lo regular son electas antidemocráticamente y por lo regular son manipuladas por las direcciones de las escuelas o por algunos inspectores o coordinadores de la Secretaría de Educación Pública. Acabamos de ver algo que nos llamó la atención y algo que en lo personal tenemos que juzgar como una actitud y una forma de responder de la manera más correcta en que lo pueden hacer. Quienes usufructan, estoy en lo correcto, de la sociedad el beneficio económico, que son los empresarios, comerciantes, sobre todo empresarios chihuahuenses, que tienen una agrupación, una asociación estatal de empresarios de Chihuahua, que entre otras de las cosas importantes con las cuales han sobresalido, desde que era Carlos Cabarena Calderón, presidente de la Cámara de Comercio, es en la aportación que se hace a través de la asociación de empresarios para muchos asuntos de interés social y colectivo. Me acuerdo cuando dotaron de una planta de energía eléctrica a una escuela allá en la profundidad de la barranca, cuando aportan dinero para efectos sociales que son trascendentes y que ahora, leyendo la prensa, acaban de disponer una cantidad bastante considerable, son más de 35 mil, no, perdón, son más de 35 millones de pesos, tenemos casi 40 para manejarlos a través de la presidencia municipal para beneficio de las escuelas primarias y de educación inicial de los jardines de niños del municipio de Chihuahua. Enhorabuena, señores empresarios, nosotros celebramos junto con ustedes la honra que debe de sentir su asociación con esta aportación que hacen de manera voluntaria a los intereses de los niños de Chihuahua inscritos y con la educación de las escuelas oficiales de nuestro municipio. Ojalá que este convenio en el que han entrado con Marco Adán Quezada, presidente municipal, y con la autoridad municipal y con la educación de los niños, trascienda más allá de los linderos fronterizos de lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer, lo que ustedes quieren hacer en favor de la niñez. ¡Felicitaciones! Soy Marco Antonio Guevara, les agradezco mucho su atención y sigan con nosotros aquí en Noticias al Día.